¡Gané rapidito y duerma tranquilito! Seis, vamos con la tercera balota que es la número tres y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número ocho, 1638 es el Chontico Noche para hoy domingo 22 de mayo de 2022, felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario, feliz noche. Gracias por ver el video.